La profepa rescató un lobo marino que estaba en plena vía pública dentro de una caja de cartón amarrada con una cinta en Morelia, Michoacán. El lobo marino de seis meses de edad fue abandonado en las calles de la colonia Félix y Veta, en Morelia. Según los vecinos, el pequeño lobo marino salió de la caja y algunos automovilistas lo vieron en medio de las calles. El animal fue llevado al zoológico de Morelia para valorarlo y determinar su estado de salud. La profepa informó que presentará una denuncia penal ante la PGR y pedirá las grabaciones en las cámaras de videovigilancia para dar con los responsables.